Bienvenidos a un curso de milagros. Te saluda Jenny Molina, obstetra y coach de vida. Lección 231 de un curso de milagros. Padre, mi voluntad es únicamente recordarte. ¿Qué puedo buscar, Padre, si no tu amor? Tal vez crea que lo que busco es otra cosa, algo a lo que le he dado muchos nombres. Más, lo único que busco o siempre busqué es tu amor, pues no hay nada más que quiera realmente encontrar. Quiero acordarme de ti. ¿Qué otra cosa podría desear si no la verdad acerca de mí mismo? Esa es tu voluntad, hermano mío, y compartes esa voluntad conmigo, así como con aquel que es nuestro Padre. Recordarlo a Él es el cielo. Esto es lo que buscamos y esto es lo único que nos será dado hallar. Lo siento. Perdóname, gracias, te amo. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like a mi página de Facebook. Consulta mi página web. Comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento. Perdóname, gracias, te amo.